Lo primero que teníamos que hacer era cumplir con nuestras promesas de cambio. Y los cambios se centraron fundamentalmente en dos grandes líneas de trabajo. Una fue el plan de emergencia para atender la pobreza y la marginación que había en nuestro país y que se había acentuado a partir del año 2002 por la crisis económica y social que vivió la región a punto de partida de una crisis en Argentina, también en Brasil, que repercutió en Uruguay. La pobreza remontó a más de un 30%, la indigencia llegó a un 5%, la desocupación llegó a un 14, 15 y en algún momento hasta un 19%. Y el país tenía una deuda externa que cumplir en los años inmediatos a nuestra llegada de gobierno que era absolutamente impagable, imposible pagar. Teníamos un Producto Bruto Interno de unos 13.000 millones de dólares y la deuda externa era el 110% del Producto Bruto Interno. Por tanto, era atender esos niveles de pobreza, marginación y falta de trabajo para nuestra gente. Y en segundo lugar, desarrollar un país productivo, generador de puestos de trabajo, que creciera económicamente, pero que al mismo tiempo de crecer económicamente distribuyera con justicia social la riqueza que se generaba. Así planteado el problema, destinamos una cantidad importante del presupuesto para atender la emergencia social. No con un criterio asistencialista, sino con un criterio de inclusión social. Fueron programas de asistencia, por ejemplo, a la maternidad de adolescentes, de atender a las personas que estaban en situación de calle, de atender los problemas sanitarios, más allá del embarazo y el nacimiento de niños. Y fue un programa que empezó y tenía fijado su término. No podía durar más de dos años este programa, no podía ser un programa permanente. Que requirió, entonces, buscar rutas de salida. Es decir, apoyar a los que estaban en pobreza e indigencia, pero al mismo tiempo darle herramientas o instrumentos para que cuando terminara este plan de emergencia, pudieran, a través de creación, por ejemplo, de cooperativas de trabajo para madres solteras o jefas de hogar, a través de cooperativas, insertarse en la sociedad. Y ahí el rol tenía que jugar un Estado muy importante. Porque si generábamos una cooperativa para salir de la pobreza y darle trabajo a esta población, también teníamos que darle la oportunidad de hacerlo y colocar su producción en el mercado. Y el Estado ahí podía jugar un rol importante, por ejemplo, creando cooperativas de mujeres que sean uniformes, para los funcionarios públicos que trabajaban en las gobernaciones, barriendo la calle, o generando también trabajo para mujeres en el cuidado de plazas, o en el cuidado del arbolado, etc. Este plan marchó muy bien. Pero también llevamos adelante reformas estructurales para transformar al país en un país de producción y de trabajo. Porque la mejor política social que podíamos llevar adelante era generar trabajo genuino para nuestra gente, trabajo decente para nuestra gente. Y para ello apostamos fuertemente al sector productivo, agrícola, ganadero, de turismo, de servicios, y el desarrollo de la infraestructura del país. Necesitábamos inversiones. El Uruguay era de los países de América Latina que tenía la más baja tasa de inversión con respecto a su producto. Sobre todo, muy baja tasa de inversión extranjera. Para que llegara la inversión, teníamos que ganar confianza en el inversor. La forma de ganar confianza en el inversor fue llevar adelante una ley de protección de inversiones y acuerdos bilaterales con otros países de protección de inversión extranjera que llegara al Uruguay. Firmamos un acuerdo de protección bilateral con Estados Unidos, por ejemplo, entre otros países. Tener un sistema judicial muy serio y muy responsable que diera garantías al inversor de una resolución justa de cualquier controversia que pudiera surgir y reglas de juego muy claras y muy definidas para que el inversor supiera cómo invertir o cómo llegar con la seguridad que tenía de su inversión en el país. A eso agregamos los sectores de la producción y de la economía que queríamos privilegiar porque un país, por grande que sea, no puede por sí solo producir todo y producirlo bien. Y el Uruguay optó por privilegiar la producción agrícola, la producción ganadera, la producción forestal, el turismo, reitero, y la infraestructura. Y a todo esto, es decir, con reglas de juego muy claras y muy precisas, le agregamos dos elementos que son difíciles de valorar cuantitativamente pero que tienen una gran importancia. Primero, en Uruguay se puede hacer negocios buenos, de calidad y decentes. luchamos fuertemente contra cualquier forma de corrupción y la erradicamos a tal punto que organizaciones internacionales que miden los grados de corrupción en América Latina han colocado a Uruguay en el primer lugar como el país que ha luchado más contra la corrupción y el que tiene menos nivel de corrupción. Se pueden hacer buenos y decentes negocios en Uruguay. Y en segundo lugar, para ir al Uruguay, para invertir en el Uruguay, un empresario no tiene que ir ni con guardaespaldas ni con coches blindados porque Uruguay es un país seguro. Es un país donde hay algunos problemas de violencia pero en la región es el país más seguro. Bueno, así logramos pasar de menos de un 4% de la inversión extranjera del Producto Bruto Interno. Ahora estamos en niveles de casi un 22-23% de inversión en el Uruguay. Esto ha llevado a que casi tripliquemos el Producto Bruto Interno. Y a través de modificaciones o reformas estructurales profundas como la reforma de la salud que hicimos y que la gente lo aprueba. La reforma impositiva llevamos adelante la aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas que antes no existían en nuestro país. La reforma educativa la reforma del sistema de seguridad social ha hecho que el Uruguay hoy en la pobreza que tenía más de 30, 31, 32% hoy esté situada en el 19% todavía es mucho y tenemos que actuar sobre ella pero en 5 años la disminuimos casi a la mitad. que la indigencia bajara de un 4 y pico 5% a 1 y fracción ahora está en un 1%. Que la tasa de desocupación en el Uruguay hoy sea sólo del 6.3% cuando era del 13%. Y que la mortalidad infantil que promedialmente en el Uruguay estaba en 13 por mil niños nacidos vivos hoy sea de 9 por mil de niños nacidos vivos pero con una característica muy especial había lugares en el Uruguay donde la mortalidad infantil llegó a ser del 53 por mil y en otros del 7 o el 8 por mil había una gran disparidad socioeconómica educativa. Hoy en el Uruguay no medido por el gobierno sino medido por instituciones internacionales allá donde había 53 por mil de mortalidad infantil hoy es de 13 por mil y no es un milagro sino que fue la aplicación de proyectos de atención a la madre adolescente durante el embarazo con los controles adecuados de atender adecuadamente su parto de tener médicos que atienden al niño desde el inicio y en el Uruguay hasta los 14 meses la asistencia médica de estos niños es gratuita Uruguay hoy tiene un sistema médico universal que atiende al 100% de su población y ante la crisis internacional que vivieron todos los países Uruguay no entró en recesión en ningún momento siguió creciendo crecimos por encima de los niveles de la región y hoy Uruguay está en una situación realmente muy favorable para continuar aumentando ese crecimiento económico pero con justicia social